Buenas tardes hermanos nicaragüenses y de los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a proceder a dar lectura a la nota de prensa número 015-2019 referida al grupo de personas que intentaron boicotear actividad religiosa en Managua. Nota de prensa número 015-2019. La Policía Nacional informa a nuestro pueblo y a la comunidad internacional esta mañana de Viernes Santo, mientras en todo el país se realizaron en tranquilidad y recogimiento espiritual, cultos, misas, viacrucis, procesiones. En Managua, un grupo de personas encapuchadas, armadas con piedra, mortero y algunas con armas de fuego, quiso manipular el viacrucis de la Catedral. Al regresar a la Catedral, este mismo grupo de personas dañaron la fuente de la Rotonda Rubén Darío y se quedaron encapuchadas y armadas en los predios de la Iglesia Mayor de la Capital. La Policía Nacional aseguró el resguardo del orden público y no hay ni una sola persona detenida o herida. Repito, no hay ni una sola persona detenida o herida. La Policía Nacional cumple con su deber constitucional de resguardar el derecho y la tranquilidad, la tradición religiosa y la recreación de las familias nicaragüenses y el libre tránsito de las personas. Managua, viernes 19 de abril del año 2019, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias.